Sí, vamos muy bien, vamos con las instalaciones a más de un 80% de terminación, tanto de las oficinas centrales como los centros de atención personal, el centro de atención virtual, los distritos, ya lo estamos teniendo, todo el equipamiento, camionetas, camiones, ya están en las instalaciones de MIA y también el personal, estamos ya comenzando todos los procesos de capacitación y contratación de las últimas personas, ya estamos preparados y vamos a comenzar con un simulacro para ir viendo que todo el sistema, todo el proceso esté funcionando adecuadamente. ¿Este simulacro qué incluye? Vamos a instalarnos todos los que vamos a trabajar en MIA, en nuestros respectivos lugares de trabajo y vamos a hacer como que ya empezamos a trabajar con información que daremos a los clientes, echando a volar, cómo se llama, simuladamente los pozos, ya que tenemos todo el sistema ya bajo con nuestro control y ver que en general todo esté funcionado adecuadamente desde el 6 hasta el 21, afinando todos los detalles que como todo inicio de proceso van a seguramente a surgir.